hola buenas hoy tenemos con nosotros un enchufe inteligente que vamos de inteligente tiene lo que yo os diga pero en definitiva que es un enchufe que le enciendes y le apagas en teoría con un mando a distancia que trae es de la marca etec city y todo esto está en alemán y no tengo ni idea aquí vienen especificaciones pues en alemán también vale así que vamos a abrirlo y vamos a ver lo que nos encontramos aquí abro la cajita aquí ya nos encontramos pues el mando inteligente cuando yo le dé que aquí está y lo voy a abrir parece que al tener pegatina va a tener las pilas incluidas cosa que se agradece para empezar a ver cómo se abre aquí está una mini pila de estas una lr aquí está lr 23 a de 12 voltios se agradece un huevo que venga la batería la pila porque la verdad que no es una batería muy común para para usar en los hogares creo yo ahora le quito la pegatina y aquí tenemos guay que nos vienen dos enchufes por lo que veo y aquí un libraco de instrucciones en inglés en alemán y aplausos en español vamos a ver en español aquí está operación y todo esto lo de la pilor y el aparatito el mando programación del enchufe y todo esto así que muy guay vale vamos a ver cómo es y aquí tenemos dos enchufes trae aquí un protector fuera y a ver si salen para acá y aquí tenemos los dos enchufes aquí fijaros muy guay los dos tienen aquí un botoncito fijaros voy a coger sólo uno ellos lo enseño mejor el mando lo dejo ahí y aquí pues nada pues viene pues las características y todo esto el enchufe europeo y aquí el mandito que va a ser con lo que activamos todo bueno continuamos y por lo que veo aquí tiene un código como vemos 03 19 1 y 03 19 2 así que este es el 1 y este es el 2 a la hora de coger el mando quito el plastiquito este ya vale a funcionar la pila aquí sería para encender como vemos este sería para encender el enchufe 1 y este para el enchufe 2 encendido y apagado vale así que muy sencillo los enchufes ya vienen programados para que empiecen a funcionar del tirón pero también se pueden reprogramar y todo eso como vemos está ya está 3 vamos se pueden usar hasta 3 con este mando pero nosotros pues tenemos los dedos así que les probamos de un momentín y ya está bueno pues ya tengo conectado uno de ellos a la luz que nos está iluminando ahora mismo he conectado el 1 así que fijaros lo sencillo que es únicamente lo he enchufado y le dado al botón de encendido que tenemos en el lateral cuando está en uso se enciende aquí una lucecita roja justo ahí vale y fijaros que sencillo que es esto ahora está encendido pues apagado apagado encendemos y ya estaría así que eso es todo muy chulo para usar a distancia y está bien así que nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego